¡Apa! Veracruz Agropecuario Produce orgullo Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Veracruz Agropecuario. Qué gusto saludarlos. A nombre de todo un equipo de trabajo que hace posible este programa. Gracias por acompañarnos a través de la Gran Señal de TV+, de Radio+, y por supuesto en las diferentes plataformas, en redes sociales, desde las cuales este programa se transmite de Jalapa para el mundo. Y hoy con esta música michoacana tan bonita, con la peineta, se llama esta pieza interpretada por el grupo CEN SONTES, comienza esta emisión de Veracruz Agropecuario con una experiencia bellísima de amigos que ustedes seguramente ya conocen porque han estado en algunas otras ocasiones con nosotros. Me refiero al proyecto de ONU Medio Ambiente CD ADAPT. Este proyecto que propone soluciones basadas en la naturaleza para contribuir a la resiliencia climática o a la adaptación. Y hoy nos vienen a compartir un trabajo precioso que realizaron en huertos escolares, con una escuela a la que le tenemos especial querencia, la Tlacnecapan. Conoceremos qué acciones realizaron, cómo impacta esto, por supuesto, a la comunidad académica de esta escuela, pero también cómo se entrelazan saberes y apuestas de vida con estas infancias que, pues, de manera temprana se familiarizan con este tipo de conceptos, de prácticas, de actividades que promueven el desarrollo, el auténtico desarrollo sustentable y sostenible. Así que, de veras, no hay desperdicio con escuchar de qué manera se entrelazaron esfuerzos y criterios para contribuir a estas soluciones basadas en la naturaleza desde los huertos escolares. Y por si le parece poco, estamos por celebrar un aniversario más de nuestro precioso y emblemático Jardín Botánico, el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Está por cumplir 46 años. Se ve mucho más joven, pero estamos muy felices de que hoy sus autoridades también se encuentren por acá con nosotros para compartirnos de un interesante programa de actividades que prepararon a propósito de tan especial fecha. Así que, si a usted le interesa saber cuáles son las especies, por ejemplo, que se custodian en este santuario de bosque de niebla, la verdad es que es un trabajo súper interesante que contribuye, pues, a darle prestigio al trabajo botánico de nuestro país y a nivel internacional, porque son una referencia indiscutiblemente el cuerpo académico y toda la familia que integra este Jardín Botánico. Así que, no le cambie, quédese con nosotros. Si desea compartirnos algo, recuerde que estamos en vivo en el 228-842-3500. Dudas, comentarios, críticas, sugerencias o si celebra algo, compártalo con nuestra familia agropecuaria. Mientras todo eso sucede, es momento de comenzar con la agrocartelera. Te invitamos a la expoventa Dealers Cactus y Suculentas, que se realizará por primera vez en Jalapa, reuniendo a 20 grandes expositores de diferentes estados de la República. Se realizará este 18 y 19 de febrero en el Salón Casa del Agrónomo, ubicada en la calle Ernesto Ortiz Medina número 8, junto a bomberos, donde podrás encontrar una gran variedad de cactus, suculentas, sustratos, productos agroecológicos, macetas, productos artesanales, comida, bebida, talleres y pláticas, en un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche. La entrada es completamente gratuita. Los amigos por la capacitación agropecuaria te invitan al curso-taller La Ordeña, mejor leche, mejor precio, que se llevará a cabo el 24, 25 y 26 de febrero, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en el Rancho El Tucán, ubicada en el kilómetro 19 de la carretera Mizantla a Martínez de la Torre, en la Congregación La Sabana. Este curso incluye teoría y práctica y visitas a diferentes ordeñas tropicales y en clima templado. Para mayores informes, al 2281-109924 y al 2281-957571, o en el Facebook Amigos por la Capacitación. El Colegio de Postgraduados Campus Veracruz y ABAC, Acuacultores Veracruzanos Asociación Civil, te invitan al curso gratuito Crianza y Cultivo del Bagre de Canal, que será impartido por el Dr. Alberto Haciaín Hoyos y la bióloga Soledad Delgadillo Tiburcio. El próximo 7, 14, 21 y 28 de febrero, de 10 de la mañana a 12 horas, las sesiones serán virtuales. Para mayores informes e inscripciones, en el correo electrónico martinez.ruperto.gmail.com o en la página electrónica www.veracruz.gov.mx-agropecuario. Te invitamos a la Convención Nacional de Productores del Lichi 2023, un evento de integración para la Comunidad de Productores del Lichi en México. Camino al inicio de temporada 2023. Se llevará a cabo el sábado 4 de marzo, de 10 de la mañana a 3.30 de la tarde, en el Hotel Holiday Inn, en Boca del Río, Veracruz. Para mayores informes, al 81-1529-4675 o en el correo electrónico javier.alanis.nglobal.com.mx Los amigos por la capacitación agropecuaria te invitan al curso Manejo, Control, Expresión y Lenguaje Corporal de los Caballos, que estará impartido por el ingeniero agrónomo Gerardo Ulloa Hernández, experto en educación equina. Se llevará a cabo el 4 y 5 de marzo, en el Rancho El Tucán, ubicada en el kilómetro 19 de la carretera Mizantla a Martínez de la Torre, en la Congregación La Sabana. Para mayores informes, al 2281-109924 o al 2281-957571 o en el Facebook Amigos por la Capacitación. El curso tiene un cupo limitado. ¿Sabes? Tengo un recuerdo tuyo de niño. Estábamos en la cosecha y los trabajadores no pudieron venir un día. Y tú dijiste, no te preocupes, yo te ayudo, papá. Y lo has hecho siempre desde aquella vez. Y hijo, recuérdalo siempre. No caminarás solo. El Arroyo Papas es un arroyo como muchos ríos urbanos, contaminado y ubicado en las zonas periféricas. Particularmente, este lugar se escogió porque tiene muy alto nivel de vulnerabilidad. La población está expuesta a peligros naturales como también condiciones sociales que les impiden adaptarse a este clima cambiante. El principal objetivo es ayudar a las personas a adaptarse de mejor forma a los efectos adversos del cambio climático. Aumento de las lluvias que están cayendo y aumento considerable de la inundación y los deslizamientos de ladera que se están acentuando en esta zona de la ciudad. Ya emprendimos el reto de recuperar espacios públicos en las laderas inestables, de restaurar las orillas de los ríos que tienen muy altos niveles de contaminación, pero que en contraste, muy cerca, ya tienen nacimientos con una calidad del agua excepcional. Es muy importante conservar las áreas verdes que están allí para promover y permitir la infiltración del agua y que haya menos agua fluyendo por encima del pavimento. En los espacios en que hay tanta contaminación, pues tener vegetación podría servir como una barrera entre los habitantes y el río. El proyecto ya aporta una metodología que va desde la selección de especies, caracterización de los sitios, diseño de la intervención, establecimiento de una línea base de monitoreo y la implementación. Es necesario identificar quiénes son los principales usuarios, los principales beneficiarios y quiénes serían los actores claves. Se analizan datos a nivel geoespacial y a nivel de campo. Además, fue necesario realizar un monitoreo sobre la calidad del agua con la finalidad de encontrar sitios que aún presentan condiciones idóneas para obtener agua potable y en estos sitios hacer intervenciones que maximicen la eficiencia y captura de agua. Las especies seleccionadas son capaces de retener tierra y prevenir la erosión y deslaves, pero también pueden servir de fuente de alimento o solventar problemas económicos. Una de las cosas que era también un objetivo era que la gente conociera el proyecto, que supiera que se estaba llevando a cabo en sus colonias, pero sobre todo que también participara en las acciones de reforestación. Pudimos detectar gente que tiene un interés realmente por la conservación de su espacio. Se creó la figura de guardianes de la reforestación, personas voluntariamente están colaborando con nosotros para estar monitoreando toda la reforestación que se hizo. Vamos a cuantificar cuánto están creciendo los árboles que estamos sembrando, evaluar qué tanto suelo estamos perdiendo, la calidad del agua, mayor presencia de raíces que están dando más estructura a este suelo y ayudando a retenerlo. Y por último, la parte social. Medir los impactos de este tipo de soluciones basadas en naturaleza es apoyar en la demostración de que estas soluciones son adecuadas, de bajo costo y tienen múltiples co-beneficios para la ciudad. Estamos mostrando a los gobiernos de los distintos niveles que hay formas de trabajar un tanto distintas en el sentido de que estamos considerando pues tanto a la gente como al medio ambiente, como al tema del agua. Es relevante que esta metodología se pueda exportar a otros lugares con las especies de cada ecoregión. Es una lección para conservar las áreas verdes que tenemos pero espacios realmente de una extensión importante y para que las instituciones y el gobierno tomen acción para que realmente haya una planeación en esos espacios porque la gente convive con el río. Empecemos a crecer como ciudad de frente a los ríos y no de espaldas a ellos. ¿Cuánta esperanza hay en estas voces, en estos rostros, en estos esfuerzos que contribuyen pues a mitigar la problemática o el desafío más grande si hablamos de asuntos socioambientales como lo es el cambio climático? Se trata de promover pequeñas acciones local que tengan impacto global y creo que el programa de ONU Medio Ambiente a través de CD-ADAP lo está haciendo de una manera espléndida y ahora mismo les surgió la idea o conoceremos cómo fue que sucedió esto de hacerlo a través de las infancias con los huertos escolares. Juntaron superpoderes, unieron superpoderes con maestras y con maestros, con niños, con padres de familia, con todos los actores que se involucran pues en un proceso de estas características. Así que para compartirnos un poco de esta historia saludamos con mucho gusto hoy en nuestro estudio a la ingeniera Carla Beatriz Jerezano Díaz quien fue la responsable técnica de este proyecto en campo y en las escuelas. Imagino que te la pasaste super bien. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Está muy bien. Ah, qué bueno. Nosotros estamos también bien de recibirte y para que nos compartas este trabajo y por supuesto también siempre es un gusto recibir en el estudio al doctor Sergio Angón Rodríguez quien es el coordinador de CD-ADAP México y un buen amigo del programa. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo estás? Un gusto para mí estar contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ustedes por acompañarnos. Más adelante platicaremos también con el doctor Miguel Escalona, con la maestra Patricia de la Tlanecapa, Pati Santín, que nos van a compartir en particular en este ejemplo cómo les fue que debe haber sido insisto algo maravilloso tan solo considerando que es una escuela que está en medio de un bosque. Pero para conocer un poquito del origen de esta historia cuéntanos, Sergio, cómo surgió la idea. Bueno, esta idea surge de la situación que el proyecto siempre quiere ofrecer alternativas de medios de vida más resilientes, pero en esta ocasión nos quisimos usar de pretexto este pequeño proyecto, esta pequeña intervención en escuelas y en estos centros de atención múltiple de Jalapa un poco para generar esa inclusión social que al proyecto le interesa mucho desarrollar. también quisimos desarrollar herramientas y generar capacidades para ver si juntos podemos cerrar la brecha entre la conciencia y la conducta. Todos ya sabemos que tenemos que cuidar el medio ambiente, cuidar el agua, los bosques, etcétera, pero a veces se nos olvida cuando llegamos a casa y simplemente no tomamos acción. Entonces, este tipo de proyectos me gustaría tomarlos como un pretexto en el que todos confluimos en un disfrute, en un gozo de estar haciendo algo por nuestro medio ambiente y al mismo tiempo estamos invitando a otros, a los niños, a los padres de familia, a los profesores con la intención de que podamos escalar este tipo de intervenciones a más escuelas de Jalapa. Seríamos encantadísimos de que este tipo de soluciones basadas en naturaleza, de inclusión social se llevara a cabo en todas las escuelas de Jalapa porque de verdad que es un muy bonito pretexto para cuidar el medio ambiente y sobre todo para querernos a nosotros mismos hoy en este día que además es de mucho amor. Sí, hoy que estamos celebrando el amor y la amistad ¿por qué no nos aprendemos a relacionar amigable y amorosamente con el planeta? Me parece fantástico, miren, estamos viendo aspectos previo a esta charla veíamos una cápsula que es un ejemplo de la manera en la que ustedes han coordinado esfuerzos y trabajos y con quienes han hecho equipo. Nos ha encantado acompañarlos incluso en ocasiones a campo con quienes ustedes en lugares en los que ustedes han trabajado con campesinos, campesinas, gente que se encuentran en estos límites de las áreas rurales de aquí de Jalapa y han implementado un montón de acciones precisamente para de acciones basadas en la naturaleza pues para mitigar efectos de cambio climático o este tipo de desafíos. Ahora mismo saber que voltearon la mirada hacia las infancias nos parece maravilloso con este programa de huertos escolares. En tu caso Carla ¿cómo fue la experiencia de trabajar? ¿En qué consistió tu trabajo y cómo fue esta experiencia? Bien, pues yo junto con otros dos compañeros que son igual un biólogo y un agrónoma nos tocó llegar a las escuelas estas 10 escuelas y desarrollar este proyecto con toda la comunidad escolar. Entonces nuestro trabajo era llegar comunicar este origen del proyecto de dónde viene y de dónde sale sobre todo el recurso que se iba a ocupar para desarrollar las cosas del huerto y de ahí comenzar a construir con la comunidad con maestros con padres de familia con alumnas y alumnos desde el diseño del huerto cuáles son los espacios que tenían interesados había dos bueno había varios tipos de escuelas una gran diversidad y había escuelas que tenían ya huertos y escuelas que no y entonces ahí se abordaba desde donde estaban si la escuela ya tenía huerto bueno cómo podemos sumar con este proyecto a darle seguimiento a las técnicas que ya se desarrollaban si había como ciertas cosas que mejorar o que modificar ahí entraba nuestro trabajo y donde no había huerto pues empezar desde cero desde el diagnóstico diagnosticar la escuela los espacios hablar mucho de los diferentes espacios que hay en un huerto y cuáles serían como las mejores los mejores características de cada espacio para poder decir ahí va la composta ahí van las camas de cultivo incluso había escuelas que ni siquiera tenían tierra solito hay un par de escuelas que tenían cemento porque pues ya están en el centro de la ciudad y entonces como ver esa diversidad de escuelas que están que ya no tienen tanto el contacto con un arbolito con una planta porque todo es una plancha de cemento que es su cancha pues llegar ahí a transformar ese espacio a un espacio que ahora con macetas y con todas las características de un huerto por ejemplo duro le llamamos que es como hacer huertos en maceta pues como se transformó todo ese espacio y como en al menos una de las escuelas pues los chicos y chicas de la escuela se dieron un espacio de su cancha por ejemplo para poner un huerto porque querían tener un huerto y entonces tocó como dividir los espacios para que convivieran entonces como todo ese trabajo nos tocó hacer ahí con las comunidades me imagino que debe haber sido una cosa tremenda maratónica de muchísimo esfuerzo pero definitivamente la causa lo vale y lo dices muy bien Carla que importante llegar explicando el origen del proyecto es decir es una estrategia bien pensada diseñada y trazada no es una ocurrencia y también para que esto sea posible hay financiamientos hay una gestión muy importante de recursos ante quienes ¿cómo es esta parte del proceso Sergio? bueno pues el proyecto City Adap como lo hemos expresado en anteriores ocasiones proviene de la banca multilateral del Fondo Mundial para el Medio Ambiente el recurso el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente lo estamos ejecutando en territorio a través de un socio local de implementación que es Fondo Golfo de México y justamente en este proyecto entendemos muy bien que no podemos tener todas las capacidades en una sola organización es por eso que nos hemos aliado con todas las organizaciones que trabajan en territorio aquí en Jalapa y en cercanías como es el caso de la Universidad Veracruzana tenemos muchos aliados que han facilitado estos procesos porque ya cuentan con la experiencia no partimos de cero nos gusta siempre aprovechar todas las capacidades institucionales locales con el objetivo de lograr los máximos impactos con el recurso que se tiene claro y nos ha tocado ser parte también de esta articulación de esfuerzos veíamos imágenes de un taller que brindaron para periodistas que también pues son me parece un ente estratégico para la divulgación y la comunicación de estos saberes bueno definitivamente los medios de comunicación y la alianza que tenemos con este programa con otros programas que también están con uno muy bueno de radio no sé si lo recuerdas estas alianzas que hemos logrado a través y con el apoyo por supuesto de ustedes los comunicadores de grandes periodistas medios de comunicación eso ha facilitado muchísimo que el proyecto se conozca sobre todo y sobre todo nos gusta que cuando se habla del proyecto no solamente vengamos a estos espacios las personas que trabajamos en el proyecto a nosotros nos pagan por decir cositas bonitas del proyecto lo que queremos es que nuestras contrapartes beneficiarias sean quienes expresen realmente su sentir y las experiencias que han atesorado o adquirido a través de este proyecto a nosotros nos encantaría que fueran de lo mejor pero bueno para eso estamos aquí para que sean nuestras contrapartes tanto de ejecución como es el caso de la Universidad Veracruz a través de Carla y su equipo y también de nuestras contrapartes beneficiarias que tienen por decir los profesores los padres de familia los niños que participaron en este proyecto es lo que nosotros nos encantaría encontrar y descubrir junto con ustedes claro Carla que entonces este grupo al que hace mención Sergio ¿cómo reaccionó? ¿cómo recibieron esta propuesta? todos los niños pues todos 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 los recibieron muy felices porque era tener contacto con la tierra empezar a hacer las macetas sembrar sustratos las semillitas entonces todos ellos muy felices de tener un huerto ahora y de irlo a regar sobre todo ya el contacto con el agua a los niños les encanta entonces todos los niños pues muy contentos del proyecto y afortunadamente los papás respondieron muy bien como toda la sociedad de padres madres de familia muchos con mucho interés también de querer aprender junto con las infancias se sumaban a las jornadas y hacíamos jornadas para construir los muebles para construir el compostero para las faenas grandes sembramos árboles frutales porque el proyecto incluía árboles frutales para las escuelas y entonces ahí eran jornadas más pesadas para hacer los hoyos y todo y ahí iban los papás de familia y las mamás a hacer los hoyos y a meterle mano a echarle montón y las maestras pues contentas de tener como pues otra oportunidad de desarrollar sus actividades de escolares del día a día con el huerto entonces ya tenían me impresiona la capacidad de las pedagogías de planeación y de meter y como entrelazar todo y entonces ya tenían su planeación ahí de para qué usar la planta descripciones noticias periodismo murales todas las materias ahí puestas ¿no? ya cuánta agua se usa contando entonces como que bastantes maestras sí aprovecharon como esta oportunidad para ahí agarrar algo del huerto y llevarlo al salón de clases ¿no? entonces está muy bonita fue una super experiencia ¿no Carlita? no solo fue lo que llevaste o enseñaste sino lo que también aprendiste claro se nos antoja así como un gran ejercicio ¿cuánto tiempo duró Sergio esta parte del proyecto y en cuántas escuelas me decías que 10 con base en que se decidieron las escuelas mira recordarás que este proyecto hizo un estudio de vulnerabilidad ante el cambio climático con un análisis de sensibilidad socioeconómica dividimos la ciudad en estas polígonos donde hay más necesidades donde las personas tienen menos acceso a medios de vida donde tienen menos acceso a áreas verdes a grandes espacios que permitan reconectarse con la naturaleza y junto con el equipo de Carla y Miguel Escalona empezamos a mapear qué escuelas estaban en principio en estos polígonos de alta vulnerabilidad pero también decidimos hacer un barrido en toda la ciudad de Jalapa con el fin de tener una estrategia más representativa más integral para poder comparar después estas experiencias que está comentando Carla donde se apropien mejor los alumnos donde no etc y bueno poder mejorar estos proyectos todo lo que estamos haciendo en CityAdapt está siendo monitoreado y evaluado con el objetivo de mejorarlo medirlo y mejorarlo todo lo que no se mide pues no se puede mejorar entonces no todo han sido experiencias buenas en el proyecto también hemos tenido algunos errores y justo que estamos en la etapa final de implementación del proyecto pues estamos corriendo ahora sí contra el tiempo el equipo de Miguel y de Carla saben muy bien cómo hemos ido en este proyecto y este proyecto me parece que duró entre 4 y 5 meses si no me equivoco fue intensivísimo sí súper intensivo entonces pues todas las escuelas agradecerles la disposición a los niños la capacidad de introyectar este tipo de enseñanzas porque y a los profesores ojalá se hayan quedado con por lo menos una herramienta que les permita llevar a cabo de mejor forma su enseñanza su proceso de enseñanza aprendizaje claro me ilusiona muchísimo pensar también que esta información y este aprendizaje y este diálogo de saberes los niños se lo llevan a casa con sus familias y que las familias también participaron en el proyecto nos parece un súper asunto y ojalá le podamos darse más seguimiento y conocer como tú bien dices cómo lo tomaron las familias y de las maestras pues en unos instantes vamos a conversar con una de ellas y con el doctor Escarona por aquí está ya le deseamos la maestra Patty Santín que nos platicará qué sucedió por allá les va a decir qué calificación las pone Carlita para quien quiera más información sobre los trabajos de Sidi Adap busquen redes sociales Sidi Adap ONU Medio Ambiente Sidi Adap y ahí puede conocer a detalle pues de diferentes acciones basadas en la naturaleza que se promueven desde esta noble institución por lo pronto gracias Sergio gracias Carla haremos una pausa al regreso del estado del tiempo y seguiremos conociendo más detalles de este programa y también del aniversario del Jardín Botánico así que no le cambie no le cambie no le cambie para en coche me incita a andar ya no quiero que me quieras no se afecia ni dirijas tus miradas hacia mí gracias a nuestro compañero gracias a usted por seguir con nosotros en Veracruz Agropecuario y gracias a nuestro compañero Mario de cabina que hoy nos está compartiendo esta música de Censontre se llama la milpa esta pieza en algún momento debe empezar a hablar de la milpa ahorita apareció un reclamo amoroso y bueno con esta jocosidad continúa nuestro Veracruz Agropecuario gracias por contactarnos al 228-842-3500 y también apreciamos sus comentarios y felicitaciones para nuestros invitados en las redes sociales y para todos aquellos y aquellas que esperan la sección consentida efectivamente es tiempo del tiempo es tiempo del tiempo y saludamos con gusto en la línea al licenciado en ciencias atmosféricas Raimundo Contreras hola Ray buenas y pues no sé ni si decirte calurosas frías que que está sucediendo en asuntos en términos meteorológicos y recientemente un televidente nos reporta que hay un incendio en el cofre de Perote ¿sabes tú algo al respecto? buenas tardes bienvenido adelante hola ¿qué tal? te la gusto saludarte a ti y por supuesto a todo el auditorio pues fíjate que desafortunadamente en esta área pues nos llega pues a cuenta gotas esa información obviamente por ser un área pues exclusivamente en cuestiones de meteorología pero pues es es más que obvio con un ambiente seco cálido como el que tuvimos el día de hoy pues tuvimos evento de surada desde ayer y bueno prácticamente hoy y mañana va a ser lo más importante es un evento que es vientos del sur que tienen la característica de que secan la atmósfera y por lo tanto con las heladas que hemos tenido en las en los últimos días bueno pues es propenso al desarrollo de incendios forestales de pasesales incluso de basureros es que esta probabilidad continuará siendo muy alta recordemos que estamos en la temporada de incendios y que bueno prácticamente toda la zona de montaña pues es propensa a esta situación entonces mucho cuidado para quienes hacen un suelo fuego mañana todavía seguirá el viento del sur y sureste rachas importantes mayores a los 50 o 70 kilómetros por hora en las cuencas del Papalapa en la zona del pico de Orizaba de valle de Orizaba toda la zona de Perote y en su parte alta obviamente el cofre de Perote ha sido mucha precaución porque la sudada continuará este miércoles las temperaturas pues todavía seguirán siendo elevadas aunque como bien comentaba al principio noches madrugadas frías al menos aquí en regiones de montaña seguirá coordinada en el ambiente fresco frío eso prácticamente continuará y todo parece indicar que entre la noche de jueves a transcurso del día viernes e incluso hasta el día sábado se podría extender un evento del norte asociado a una masa de aire polar que estaría llegando al territorio veracusano y obviamente ocasionar otra vez condiciones para nubosidad ni hablas de lloviz ni alquiler así que hay que extender las precauciones y obviamente estaremos muy al pendiente de esta situación meteorológica que por supuesto les estaremos compartiendo bien pues es la información que tenemos muchísimas gracias Raimundo gracias a ti por el reporte por la lectura que nos brindas también desde la ciencia y la meteorología y pues estaremos muy pendientes también a la información que desde la Secretaría de Protección Civil se proporcione a propósito de los temas hoy abordados por lo pronto muchísimas gracias nuevamente Raimundo que tengas una linda noche estamos con la civil hasta luego un fuerte abrazo igualmente chao uno podría decir que los productores Yaravita son innovadores porque saben que Yaravita es parte esencial de una nutrición integral para que sus cultivos alcancen el máximo potencial porque sabes que puedes lleva tus cultivos a otro nivel en Veracruz Agropecuario y la verdad muy contentos de escuchar como existen personas que más allá de las responsabilidades a través de las instituciones en este caso desde la academia como la Universidad Veracruzana o escuelas primarias como la Tlalnecapan o proyectos como ONU medio ambiente me parece que tiene que ver también con convicciones personales con una manera de promover acciones reales que contribuyan a la conciencia al cuidado a la inclusión socioambiental y a muchos otros valores que van en prendas y hablamos de un asunto como lo son los huertos escolares para dicha nuestra hay instituciones insistimos como la Tlalnecapan que tienen ya casi 40 años promoviendo ecotecnias y diferentes acciones con sus niños sus niñas y con las familias con los padres de familia también con las maestras es una escuela dentro del bosque así que imagínense que tanto nos tienen que compartir y también por supuesto que decir del doctor Escalona que desde todas las trincheras en las que él se mete es un hombre congruente con su trabajo de verdad si alguien apuesta por la sustentabilidad me parece que es nuestro doctor en agroecología de cabecera antes le damos la bienvenida a la maestra Patricia Santín a quien le tenemos especial cariño bienvenida Pati siempre un gusto estar por aquí el gusto es nuestro hoy representas la camiseta de la comunidad académica de la familia de la Tlalnecapan totalmente totalmente y aquí estamos pues para compartir lo que se pueda pues es mucho es mucho porque para nosotros ustedes son unos guerreritos y guerreritas de esta causa que requiere de mucho esfuerzo real insistimos más allá de la palabrería se trata de acciones reales y para eso existen evidencias es parte de lo que ha sucedido a partir de esta convocatoria que le llegó ni más ni menos que al doctor Escalona Sergio Angón Sergio Angón imagino que te dijo Miguel Ángel hagamos este trabajo juntos y tú con toda esta gente que conoces desde la universidad pues organizaste un gran equipo cuéntanos al respecto doctor Escalona sí pues en principio muchas gracias a Sergio y al proyecto CIDIADAT porque convergemos en este anhelo ellos desde esta visión amplia y nosotros desde esta promoción de estos procesos de alimentación sana en la ciudad exacto y pues es un siempre es Sergio tiene la cualidad de seducirnos entonces nos invita y pues ahí le vamos sí fuimos contra el tiempo pero fue una bonita aventura y es algo que a mí me gustaría hoy mencionar en este momento de que traemos un equipo de trabajo que ha permitido responder y hacer este proyecto cuando Sergio y yo conversábamos sobre cómo abordar esto le decía mira poner un huerto no es difícil lo más difícil es que haya una apropiación del espacio y que haya una transformación en las y los docentes que no lo vean como una carga sino como una oportunidad entonces nosotros no vamos a poner huertos lo que queremos es plantear el proceso para que haya esta apropiación por parte de ellos y es la fortuna que ahora está ocurriendo y para esto tenemos un equipo muy bonito Isabel Noriega Clarice Cerdán Ariana Tercero Aurora González una diseñadora que nos permite hacer estos materiales bien bonitos que ahorita se los voy a enseñar y lo más bonito es que están disponibles para todas y todos descríbelos para que nos escuchen si son las tarjetas nosotros decimos que el huerto tiene ocho procesos ocho etapas ocho partes y entonces por ejemplo aquí estamos viendo algo que le llamamos el huerto blando es cuando hay tierrita pero si ustedes no pueden aquí está todas las partes del huerto entonces decimos el huerto debe tener un área de descanso un área de preparación de alimentos un área para la captación y almacenamiento de agua de lluvias y así fuimos haciendo por ejemplo quiere aprender a hacer composta de pila aquí y esto lo usamos como una herramienta didáctica entonces tenemos una diseñadora que nos ayuda a hacer estos materiales pero entonces tenemos una pedagoga que nos ayuda a ver los contenidos y tenemos dos biólogas que nos dicen esta parte entonces es un equipo y nos rodeamos también de lo que llamamos acompañantes Carla es una de estas acompañantes les llamamos acompañantes porque también les dijimos ustedes no van a poner huertos van a acompañar a que se pongan los huertos y también y agradezco también especialmente a los estudiantes de agronomía que ellos fueron a aprender haciendo entonces un grupo motor que genera esta información trabaja un grupo que acompaña estos técnicos que fueron acompañantes y estudiantes de agronomía integraron este equipo que quedó bien padre seguro y uno de los de las escuelas en las que se desarrolló esta estrategia fue precisamente la Tlanecapan lo cierto es y hay que decirlo que ustedes han sido precursores en este tipo de actividades me refiero a los huertos escolares a los baños secos a la composta hay un montón de cosas que les enseñan a sus chamacos allá que nos parece una maravilla pero en esta ocasión patí como fue la experiencia de trabajar con un acompañamiento con un apoyo por decirlo de alguna manera bueno fue en principio una sorpresa fue sorpresivo y muy agradable de pronto saber que que por ahí alguien un Miguel Escalona se había pues pusieron los ojos en la escuela nosotros estamos acostumbradas a que todo este tipo de esfuerzos se hacen por voluntad propia con recursos propios porque no obtenemos recursos de otro lado entonces eso de pronto puede dificultar las cosas porque hace falta el recurso económico porque hace falta el recurso la sabiduría para hacer todo esto tienes que emplear gente para que te ayude tiene que haber mano de obra adulta eso es indiscutible porque no no es fácil no esa parte sin embargo cuando viene un equipo así como lo acaba de mencionar Miguel que está respaldando las acciones que te anima que te sostiene para seguir adelante como que la parte pedagógica fluye fluye de manera muy hermosa muy congruente los niños empiezan a ver crecer las plantas y de inmediato se conectan no hay duda en lo más mínimo más cuesta que un adulto se conecte que un niño definitivamente entonces como nosotros le apostamos a los niños pues bueno el trabajo creo que fue fluyendo de una manera muy agradable muy linda y fue lo que la Tlanecapan de alguna manera necesitaba para poder llevar insumos al huerto porque se requieren de insumos se requieren de herramientas esto el cernidor la palita todo eso que de pronto es donde está donde la dejaron quien las compra como ese tipo de cosas que de pronto dices ya tenemos todo entonces la responsabilidad es grande ahora mismo como está este huerto como lo llevan y que sigue Pati como está lo recuperamos de pandemia nos tocó como desde post pandemia totalmente se fue el huerto se acabó quedaron las camas y nada más pero el huerto definitivamente se acabó y dijimos bueno va si es momento de reconstruir va a ser momento de reconstruir estas cosas así suceden claro y es bueno entenderlas así también hablando de resiliencia exacto los niños a veces decían Pati porque no cuidaste el huerto estaba cuidando mi vida como es estoy resolviendo aquí la computadora pero bueno también fue cuando empezamos cuando empezamos entonces nos tardamos un poquito y de pronto se aparecen y yo dije esto es esto es una señal entonces hay que hay que seguir adelante y nos pusimos a trabajar junto con ellos o sea si nos empujaron la verdad que bueno fue así muy agradable y tú que siempre has sido una mujer de mucho trabajo imagino que esto fue como una papacha un abrazo super merecido y una señal quiere decir es una señal que algo estás haciendo muy bien exacto por ahí va la cosa exacto y así lo sintieron las maestras que bonito eso que dijeron oye es que esto es un reconocimiento a alguna trayectoria yo así lo siento exacto y lo agradezco en este sentido porque luego no tenemos esa parte de ese estímulo exactamente y es un estímulo emocional también que siempre viene muy bien y un acto de justicia me parece bien en este caso tenemos 30 segundos para despedir doctor con que te gustaría hacer un mensaje final muchas gracias no este decirle a las personas que nos están viendo mejor que vean las tarjetitas y no mi cara que estos materiales están disponibles para todas y todos en donde me pueden escribir a mi correo mifana arroba hotmail.com aquí al canal pueden escribir y la productora amablemente nos puede canalizar la información y este y están disponibles para todas las escuelas si hay escuelas que quieran establecer su huerto con todo gusto les podemos apoyar con base en esta experiencia y es parte de los grandes logros de este proyecto huertos escolares City Adapt de que todos estos materiales están disponibles para quien merece y si existe esta metodología hay que aprovecharla así que buenísimo este llamado para maestros maestras padres de familia niños comuníquense a mifana arroba hotmail.com o escríbanos a veracruzagropecuario arroba tvmas punto mx si los pondremos en contacto con la familia de City Adapt o medio ambiente veracruzagropecuario y la unión ganadera regional de la zona central del estado de veracruz te presentan los precios del ganado del mes de febrero becerro para engorda de 180 a 230 kilogramos fluctúa entre 56 y 57 pesos becerro para engorda de 231 a 300 kilogramos fluctúa entre 54 y 55 pesos becerro para engorda de 301 a 350 kilogramos fluctúa entre 52 y 53 pesos becerro para engorda de 351 a 400 kilogramos fluctúa entre 50 y 51 pesos becerro para engorda de 170 a 230 kilogramos fluctúa entre 47 y 48 pesos novillona para engorda de 231 a 300 kilogramos fluctúa entre 45 y 46 pesos novillona para engorda de 301 a 350 kilogramos fluctúa entre 41 y 42 pesos novillona cría fluctúa entre 45 y 70 pesos vaca gorda fluctúa entre 35 y 36 pesos vaca flaca fluctúa entre 29 y 31 pesos toro fluctúa entre 37 y 38 pesos cerda cerda para el abasto 47 pesos lechón fluctúa entre 1200 y 1500 pesos mula 20 mil pesos borrego fluctúa entre 42 y 45 pesos caballo para el abasto 25 pesos litro de leche puerta corral que cero fluctúa entre 7 y 8 pesos liconza de acuerdo a calidad fluctúa entre 7.80 y 10 pesos los rangos de precios se manejan de acuerdo al municipio localidad y calidad del animal el botánico Francisco Javier Clavijero se encuentra de manteles largos este 17 de febrero cumple 46 años y hoy aquí lo celebramos con mucho gusto con orgullo por supuesto y con agradecimiento de manera especial con agradecimiento para platicarnos sobre esta celebración recibimos aquí pues amigos entrañables me parece a mí de la familia agropecuaria nosotros no solo de nosotros como equipo sino muchas personas que ven este programa ubican perfectamente y para quien nos escuche en radio se los presento Orly Gómez García Carlos Iglesias integrantes de este jardín botánico y unos auténticos comprometidos de tiempo completo con esta causa bienvenido bienvenidos antes que nada ¿cómo están? Muy bien muy contentos de estar acá y gracias por la invitación siempre es un gusto saludar a todo el equipo sin duda muy agradecidos igualmente Carlos muy emocionante muy emocionados de venir acá cada oportunidad es una nueva un nuevo momento en el propio jardín seguro y ahora que venimos pues este recuperando fuerzas después de esta marcha de esta pausa forzada como lo fue la pandemia yo a veces me quedo con la duda si hablar en pasado o en presente lo cierto es que este tiempo requiere reactivarnos y que mejor que hacerlo desde la celebración Carlos si claro este bueno nosotros en la pandemia si es hay un antes y un después pero también fue una oportunidad para reinventarnos para reflexionar el gran valor que tiene este jardín y bueno prácticamente la mitad de la pandemia estuvimos atendiéndolo ¿no? tuvimos una readecuación una remodelación y bueno el jardín presenta una nueva cara ahora después de la pandemia totalmente renovado se reenchuló tienes razón en el caso de ustedes supieron aprovechar bueno al final biólogos ¿no? hay que decirlo tienen ciertos talentos para eso para demostrar la adaptabilidad o la resiliencia y pues hasta enchularon este jardín que nos espera ¿cuándo? Orlick y con qué programa de actividades un programón la verdad es que ya lo vi por ahí y se lucieron con esta programación pues fíjate que en realidad lo pensamos como un evento bastante modesto bueno es el 46 aniversario ya del jardín y la idea es que en ese en el mismo nos acompañan el presidente de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos el maestro Mario Mario Hernández Peña que a la vez es director de un jardín botánico hermano el Charco del Ingenio en San Miguel de Allende en Guanajuato ay que súper bonito que nos va a hablar de lo que son los jardines como espacios para motivar al diálogo la sustentabilidad y la paz o sea se me hace un tema innovador súper bello y muy 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 bonito en segundo lugar nuestro gerente actual el doctor Milton Díaz va a presentar precisamente nuestro proyecto post pandemia y que ha dado pie a esta readecuación y reinvención del jardín que es el jardín etnobiológico que la intención era ampliar los horizontes de todo lo que ya teníamos como jardín bueno ahora formamos parte de una red nacional de jardines etnobiológicos con un proyecto concreto en este jardín y para concluir con un recital de la orquesta de guitarras de Jalapa de la Secretaría de Educación que son aliados muy 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 talentosos todos y una sorpresa vamos a lanzar nuestra página web también ya hacía falta nos hacía mucha falta y ya llegó el momento yo estaba segura que existía fíjate del INEGOL sí pero no del jardín eran como no ustedes se merecen su propia página la última vez que estuve por ahí de visita vi muchas cosas nuevas y un meliponario que más que novedades lograron ustedes pues justamente diseñar y establecer aquí a propósito de esta pandemia bueno tenemos un meliponario la idea es tener digamos el jardín conserva plantas es un jardín botánico hay énfasis en las plantas pero bueno finalmente conservamos diversidad biológica entonces ahora estamos adicionando la parte cultural la parte etno entonces esto nos lleva a pertenecer a través de un proyecto en la red de jardines etnobiológicos tenemos el meliponario el mismo jardín lo convertimos en un jardín de polinizadores en su usamos especies nativas mexicanas esto con toda la diversidad biológica asociada recompusimos caminos redirigimos otros tantos entonces el jardín tiene un nuevo aspecto tiene más áreas ajardinadas donde nos permite tener un mayor número de plantas con flores ahorita por la época de invierno bueno es un poco café todo pero sin duda digamos enseñamos a que se viven diferentes etapas en el año dentro del jardín exactamente cuentan con un acervo de más de mil especies de diferentes plantas además de las colecciones de manera reciente platicamos con la doctora Tere de la colección de los bambúes tan solo por citar un ejemplo de lo mucho que se puede disfrutar y aprender si uno se toma el tiempo de visitar este santuario de bosque de niebla este lugar sagrado también custodio de una gran biodiversidad y también punto de encuentro de científicos de artistas ahora y de la comunidad porque este lugar lo queremos de verdad como propio si algo nos provoca este jardín botánico es el sentimiento de pertenencia y creo que uno de los ejercicios que son muy atractivos son estas visitas guiadas Orly que de hecho durante este mes de febrero se están promoviendo así es estamos digamos iniciando el año a partir de febrero con las visitas guiadas dominicales era algo que no habíamos podido ofrecer entonces nos pusimos con Carlos sobre todo la tarea y la misión de ofrecer visitas guiadas dominicales para un público muy particular que es aquel que visita el jardín los domingos entonces ahorita en febrero los siguientes dos domingos todavía tenemos visitas guiadas a las 12 del día pero vamos a procurar extenderlo a lo que queda del año ah que bueno vamos pensamos que el público no solo lo merece sino lo ha buscado nos lo ha pedido y a nosotros nos gusta realmente nos gusta compartir nuestra casa realmente yo voy a decir nuestro hogar de trabajo pero es nuestra casa pues si también por supuesto es su hogar grandote así es ahí vivimos pues si la verdad es que si y es una gran familia porque además imagínense de que sensibilidad se requiere para trabajar en un museo natural para cuidar estas plantas y mantener esta belleza así que bueno Carlos quisiéramos que invites a la gente ¿por qué no nos debemos perder esta celebración? ¿por qué no debemos perder la oportunidad de visitar este jardín botánico? bueno cumplimos 46 años doctor Bovide es uno de los fundadores del jardín botánico saludos recuerda la inauguración en un en un día lluvioso él dice sobre un cajón de de madera con su paraguas inaugurando el jardín botánico ¿y qué tal? es lo que él nos cuenta yo no sé si es a manera de chiste o realmente nace de esa manera ¿no? qué bonita idea 1977 no nació un jardín botánico nació una leyenda no bueno y con otra leyenda como el doctor Andrés Bovides sí claro así es y bueno el jardín botánico realmente la comunidad lo ha apropiado yo creo tenemos visitantes que crecieron con el jardín botánico este ahora son padres de familia algunos incluso abuelos entonces sí el jardín botánico tiene una historia de casi 50 años porque los trabajos empezaron en 1975 la primera planta fue un una vixia orellana un achiote un achiote esta planta no está ya con nosotros pero la segunda planta fue la colecta número uno del doctor Bovides que es un tiotamal una cícada desde luego que todavía tenemos ahí es una que tiene su lugar especial desde luego entonces este pues el jardín es una leyenda realmente y se pueden contar muchas leyendas y muchas historias este paralelas la misma escuela Tlanecapan claro el mismo canal es yo creo que hubo una revolución en los años 70 acá que todavía algo interesante ocurrió algo interesante ocurrió gente maravillosa que sentó las bases y dejó una gran responsabilidad de nosotros tuvieron la visión ecológica y ustedes lo han sabido seguir pues con creces felicidades por estos 46 años gracias por haber venido a compartir esta invitación Orlic gracias Carlos y estamos todas y todos invitados a celebrar este próximo 17 de febrero el 46 aniversario del jardín botánico Francisco Javier Clavijero hemos llegado al final muchas gracias nuevamente gracias a nombre de todo el equipo que hace posible este programa y a usted en casa por habernos acompañado que tenga una linda tarde noche otra cosa pero mula descarriada que te pasas de mañosa no me asustan las habladas de un arriero mal facado como mula soy muy bruta pero nadie me ha ensillado no me asustan no me asustan Gracias.